en medio de muestras de dolor solidaridad y respeto familiares amigos académicos y políticos dieron el último adiós a franklin almeida rancier quien falleció a los 83 años a causa de complicaciones cardiovasculares la infausta noticia del fallecimiento de franklin almeida sorprendió al país la mañana del viernes sus restos fueron expuestos desde la mañana del sábado en la funeraria blandino donde desfilaron familiares amigos y políticos de todos los niveles hombres recto honesto y de firmes convicciones fueron los calificativos más comunes al referirse al ex director de la universidad autónoma de santo domingo y fundador del pld y la fuerza del pueblo ese gran ejemplo ese estandarte que debemos levantar cuando se quiere pervertir las conciencias de un pueblo hay que levantar la bandera de la dignidad hay que levantar el nombre de franklin almeida rancier como reivindicación moral del pueblo dominicano sugiero que en la próxima reunión de la dirección política su silla permanezca vacía y que su silla permanezca siempre al lado de nuestro secretario general donde se sentaba porque aunque él no esté físicamente con nosotros su alma y su espíritu que habrá en ciespa franklin almeida doctor en derecho con especialidad en historia y antropología donde más tiempo duró fue en el partido de la liberación dominicana es un hombre con fuertes convicciones o fue un hombre con fuertes convicciones democráticas y hasta el final de su vida se entregó a la causa a las mejores causas de la república dominicana el doctor almeida recibió honores en su condición de ex ministro de interior y policía y luego su féretro fue trasladado a la hogas donde fue rector en el periodo 1987-1990 el aula magna de la uaz fue abarrotada de personas donde se rindió un homenaje y las autoridades montaron guardia en compañía del ex presidente leonel fernández la universidad autónoma de santo domingo podrá partir físicamente pero jamás morirá la impronta dejada en cada joven moldeado por sus enseñanzas sin duda alguna la grandeza de esta academia precisamente es gracias a hombres como el doctor francisco josé almeida rancier franklin quien ingresó a la carrera docente como ayudante de profesor en el departamento de historia el primero de febrero del año de 1970 su familia lo recuerda como un hombre ejemplar fue un hombre de principios no negociables mucha de la gente que también estuvo cerca de él así nos preguntaba a nosotros los hijos franklin almeida fue un altamireño que trascendió los laberintos de la fuerza de las palabras para quedar plasmado en la intensidad de su impronta la política provoca que a los hombres se le aplique la frase de que los grandes hombres vivos sólo son reconocidos cuando son grandes hombres muertos la campaña electoral con miras a los comicios presidenciales y congresuales de mayo que están al doblar de la esquina sigue lenta y no ha suscitado el interés de la población generalmente marcadas por caravaneo entorpecimiento del tránsito y el bullicio el 19 de mayo más de 8 millones de personas escogerán a un presidente 32 senadores y 190 diputados todas las encuestas que se han publicado coinciden en dar a luis abinader el primer lugar con muchos cuerpos de ventaja a leonel fernández en el segundo y abel martínez durán un tercero casi en la gatera ya pasaron de moda las grandes alocuciones de masas a que acostumbraron a los dominicanos los doctores joaquín balaguer del partido reformista social cristiano y jose francisco peña gómez del partido revolucionario dominicano el papelito qué cara dominicana depositará en las urnas del 16 de mayo contendrá también una parte del destino de la república dominicana en el futuro inmediato de ahí que el voto del 16 de mayo cada uno de esos votos debe ser reflexivo y bien meditado y yo proclamo nuevamente y yo proclamo nuevamente que ese partido rodó por el suelo y que podemos contar a cambiado del cielo a la tierra la forma de hacer campaña desde balaguer a la fecha ahora con la semanal todos los lunes encabezada por el presidente luis abinader abel escucha de abel martínez durán y la voz del pueblo de leonel fernández aparte del bombardeo sin control a través de las redes sociales para danilo medina presidente del pld el prm no tiene nada seguro esos partidos nos hemos unido para impedir que el gobierno pueda ganar las elecciones en primera vuelta leonel fernández tres veces presidente de la república y abel martínez durán ex presidente de la cámara de diputados apuestan a una segunda vuelta electoral donde el que quede segundo recibirá el respaldo del tercero para enfrentar a abinader y al prm ese hecho de querer fonsacar a nuestros dirigentes es la mejor prueba irrefutable de que saben que no tienen los números para ganar entonces que es lo que están hablando que van a ganar en mayo en mayo debe ganar la dignidad debe ganar el pueblo dominicano debe ganar el hombre de trabajo debe ganar la mujer trabajadora el joven que quiere oportunidades es el que tiene que ganar en mayo y para hacerlo hay que tomar la decisión cuando lo vengan a confundir piensen sus hijos cuando lo vengan a confundir piense a cuánto usted está comprando el arroz a cuánto está comprando la carne a medidas que se acerca el día de los partidos metidos a la alianza rescate rd arreciarán su proselitismo en busca de dar alcance a luis abinader que está muy arriba y esquiva los cables de alta tensión arreciarán su posibilidad de que se acercan a la alianza rescate rd y el cambio de la nación y y y